Univisión 34 Atlanta cubrió en primicia y en vivo la histórica decisión de los Braves de incluir en su camiseta el nombre de los Bravos. A partir del 17 de septiembre el equipo de Atlanta, el equipo de béisbol, se va a llamar Los Bravos. Va a ser el nombre oficial que van a llevar en su playera. Es algo que desde hace un año la fanaticada latina estaba esperando. Nosotros siempre nos sentimos como que le debíamos algo a la fanaticada. Noticias 34, te traemos en vivo lo que otros no pueden. ¡Gracias!